¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gasós y vamos hacia otra lección de textura y actividad de agua en los alimentos. En la lección anterior vimos las propiedades químicas del agua. Vimos cómo el agua tiene el átomo de oxígeno, dos de hidrógeno, y entonces vimos también que debido a su distribución electrónica de Lewis, tiene dos pares de electrones libres que le confieren este momento dipolar, con carga parcialmente negativa, y hacia el lado de sus hidrógenos, tiene el momento dipolar que le confiere la carga electrónica positiva. Y entonces aquí tenemos pues la formación del dipolo, y esto hace que la molécula de agua tenga esta forma tetraédrica. Y también hace entonces que haya una tracción electrostática entre las mismas moléculas de agua por el momento dipolar, donde precisamente la parte positiva de la molécula, que es el hidrógeno, se orienta hacia la parte negativa de otra molécula, que es el oxígeno. Entonces esta parte, esta unión entre moléculas es el enlace o puente de hidrógeno. En esta lección vamos a ver cómo los solutos, que son los componentes de los alimentos, también pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua. Bueno, pues vamos a ver entonces que hay diferentes moléculas de diferentes tamaños, de diferente naturaleza, formando parte de los tejidos, primero de los tejidos en fresco de los alimentos. Luego durante su procesamiento, bueno, pues se incorporan otras, ¿verdad? Como aditivos y de todas estas componentes que les vamos a llamar solutos. Entonces algunos de ellos tienen estas propiedades hidrofílicas. Tienen estos grupos químicos que ya hemos repasado en otra lección, que son el grupo carbonilo, el grupo alcohol, el grupo sulfidrilo, el grupo amino, el grupo carboxilo, que pueden formar uniones de hidrógeno, enlaces o puentes de hidrógeno con el agua. Como podemos ver aquí. Entonces la molécula de agua, que está dibujada así en su forma angular, en su forma tetraédrica, forma entre una molécula de agua y alguna parte de la molécula de un componente orgánico, por ejemplo los alimentos, forma esta unión que ya hemos visto también, que se llama el puente de hidrógeno. Entonces es muy importante poder a nivel estructura química de los solutos conocidos, de las biomoléculas o componentes químicos de los alimentos, identificar este tipo de grupos funcionales. Y es así entonces que tenemos las propiedades de hidratación. Y esto es bien importante para la textura. Y es bien importante también para el funcionamiento de esos aditivos humectantes que atrapan agua, el agua que se llama el agua ligada, que se atrapa y que se enlaza directamente a los grupos funcionales de las moléculas. Entonces en el caso este que tenemos aquí, estamos viendo una gran proteína que está aquí en azul. Y fíjense cómo está rodeada de una gran cantidad de moléculas de agua. O sea, se necesita gran cantidad de moléculas de agua para mantenerla hidratada y para mantenerla además en su estado nativo, en su estado funcional. Y entonces todas estas moléculas de agua, en el caso de las proteínas, lo que buscan es aquellos grupos R de los aminoácidos, que son ya sea con carga eléctrica o que son con grupos neutros polares, que también pueden formar el momento dipolar para orientar sus cargas eléctricas contrarias y mantenerse unidos por medio del puente de hidrógeno. Y es así entonces como el agua puede mantener hidratada a los alimentos, este a través de estas grandes moléculas de las proteínas, que ya vienen en muchos alimentos de manera natural, como el caso de la carne, que ya trae su proteína del tejido cárnico, es en este caso la miocina, la que tiene la mayor capacidad de retención de agua, lactina también. En esta imagen lo que tenemos es una representación de otra proteína, que es la mioglobina. Entonces las proteínas son tan grandes, o sea, su peso molecular es tan alto, son biopolímeros, que no se pueden disolver. Lo que decimos es que se hidratan. También tenemos, por el contrario, moléculas muy, muy pequeñas, como el caso de los minerales. Y este caso, como los que utilizamos mucho para, por ejemplo, para el sabor o como conservadores, o para hacer reacciones propias durante el horneado con los alimentos y obtener otros colores, otros sabores. Y así tenemos el ejemplo de cloruro de sodio, una sal tan pequeña, la sal de cocina, que solamente tiene dos átomos, ¿verdad? El de sodio y el de cloro. Y entonces ya vimos en lecciones previas también, que se disocian en iones químicamente independientes. Y por ejemplo, como dice aquí, solamente el puro yon sodio o solo yon cloruro o bien el calcio de más dos, pueden estar rodeados por seis moléculas de agua y forman esto que se llama la esfera de hidratación. Como podemos ver aquí, aquí está el sodio y él puede atraer, por su carga eléctrica positiva, porque es un cation, puede atraer a seis moléculas de agua de acuerdo a las investigaciones. Acá tenemos otro ejemplo de hidratación. En el caso de azúcares simples, como es la glucosa y la fructosa, bueno, que se utilizan con varios fines en los alimentos, para endulzar o para obtener reacciones de oscurecimiento no enzimático, o bien en las fermentaciones. Tienen diferentes usos en la industria, forman parte de los jarabes, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la estructura química de la glucosa. Y podemos observar que la glucosa, bueno, pues contiene varios grupos alcohol a su alrededor y es ahí donde el agua puede formar los enlaces de hidrógeno, unirse directamente a la molécula y se hidrata. Y entonces nosotros lo que vemos es, en un vaso con agua agregamos azúcar y pues vemos que se desaparece el azúcar, ¿verdad? En el agua. Y si pudiésemos ver a nivel de estructuras químicas, esto es lo que estaría pasando. Estarían formando los puentes de hidrógeno entre el agua y este soluto, porque tiene estos grupos alcohol que también son polares. Y entonces se da la atracción entre el hidrógeno, que tiene carga parcialmente positiva, con el par de electrones libres del oxígeno, que es donde se da la carga parcialmente negativa. Y es así entonces como se pueden hidratar estas moléculas. Estas moléculas, por el contrario, fíjense cómo utilizan su carga eléctrica para atraer más moléculas de agua, las pequeñas moléculas de sal. Así es que todas las sales que se utilizan como ingredientes en la cocina, en los restaurantes, en la industria alimentaria, todas aquellas sales que tienen sodio, que tienen potasio, seguramente van a tener este efecto de hidratación, ¿verdad? De disolverse. Esta sí se disuelve porque los iones dan este efecto de disolución. Cambio, estas, como ya son más grandes molecularmente, se hidratan. Bien, y tenemos también este ejemplo de hidratación de otras macromoléculas, como son los polisacáridos. Y ya les hablé un poquito de las proteínas, pero vamos a ver unos detalles más. Y entonces, en el caso de los polisacáridos, como es la cuestión del almidón, el almidón es un gránulo en cuyo interior encontramos dos grandes polisacáridos, amilosa y amilotectina. Miren, aquí en la imagen están representados estas culebritas que se ven aquí. Esta representa la amilosa, que tiene una forma helicoidal. Y la amilotectina, pues, tiene formas ramificadas, que son todas estas que se ven aquí. Y aquí están representadas en su forma nativa, todavía en el gránulo de almidón, en fresco, sin cocinar. Pero después nos dicen aquí que precisamente cuando se agrega el agua en el cocinado de estos alimentos, por efecto de la temperatura, el agua empieza a ingresar a los gránulos de almidón. Y fíjense cómo esta imagen nos está dando a entender que el agua entra y se pone en contacto con los grupos alcohol. Si ustedes se acuerdan, amilosa y amilotectina se forman precisamente de unidades de glucosa, de estas. Entonces, cada unidad de glucosa tiene estos grupos alcohol. Y entonces, el agua que se está agregando, pues, también va a formar puentes de hidrógeno con los grupos alcohol. Pero el efecto ya a un nivel de una gran molécula, como son la amilosa y la amilopectina, que son de alto peso molecular, entonces, vamos a tener un efecto de hinchazón. Se van a hinchar los gránulos hasta que llega un momento en que se revientan. Entonces, esto lo que está representando es la hinchazón, o bien estaríamos representando que el agua se une por puente de hidrógeno a todos esos grupos alcohol. Y tenemos, bueno, una propiedad que se puede medir. Se puede medir la cantidad de agua, que del agua total que estás agregando, cuánta agua se está uniendo a tu alimento. Y todo eso se puede pesar por medio de pesado en balanza analítica. Se puede ir dando el seguimiento y se puede estimar lo que se llama una propiedad funcional, que es la capacidad de retención de agua o esta capacidad de hidratación. Y, bueno, la imagen nos sigue platicando y nos sigue diciendo que ya después, cuando tú almacenas esto en refrigeración, por ejemplo, llega a una estabilización. Sí, ya en frío se estabiliza porque aquí se forma un gel. Esto se llama un gel. Este proceso que te estoy describiendo también se llama que se forma un gel por el estado físico que se obtiene. Así gelatinoso. Puede ser un gel débil, un gel más fuerte, con más firmeza. Y entonces aquí lo que estaríamos observando, si con el frío se estabilizan y fíjate los espacios, cómo se cierran, fíjate cómo estas se estabilizan y se forman las hélices, muy bonitas aquí representadas. Y, bueno, solamente está una estabilización y esto es lo que estaría agradándole al consumidor, como la textura, porque esto afecta a la textura. Y, bueno, lo siguiente que nos están indicando aquí es que si se nos olvida este alimento en la refrigeración o en el anaquel, pues con el tiempo viene el envejecimiento. Y fíjate que el agua, que es lo que yo te decía en la actividad de agua, puede migrar. El agua se mueve, tiene movilidad. El agua no se queda en un solo lugar, no se queda siempre unida a la molécula o formando capas. El agua al interior de un alimento se mueve y eso nos interesa también saber, porque eso está relacionado con otra propiedad, que es la actividad de agua. Entonces, con el envejecimiento, el agua se mueve y puede migrar al exterior. Y se pueden ver, entonces, que viene el envejecimiento, que también se puede medir en el laboratorio con equipo especializado y se llama retrogradación. Y entonces, pues ya tenemos esta representación que nos está diciendo que ya tenemos moléculas envejecidas porque ya perdieron el agua por el tiempo de almacenamiento y ya cambió su vida. Bueno, pues espero que con esta parte tengas más claro que la función del agua en los alimentos es muy importante para la textura. Con esto te quise dar a entender o a conocer la textura. Y tú puedes leer más en artículos como estos señores, Yu y Christi del 2005, Oroguchi y Nakasako del 2016, que nos hablan, pues, de fenómenos que le ocurren a los polisacáridos por efecto del agua. Termino diciéndote aquí en esta, ¿qué representa esto? Bueno, representa que el agua que está unida directamente a las proteínas, pues es el agua ligada. Y como ya te he comentado, está unida a los grupos R de los aminoácidos que son hidrofílicos. Y fíjate aquí lo que nos dicen es que el agua mantiene la estructura nativa, la forma de la proteína en el espacio. Y si el agua se pierde, por ejemplo, por efecto del pH, por efecto del calentamiento, fíjate cómo el agua aquí ya no está y se pierde la forma. O sea, se pierde esta forma nativa. Y entonces el agua que se va, se puede perder. Tienes pérdida de agua por cocimiento cuando estamos en el horneado, en el cocinado, etcétera, ¿no? Donde haya temperatura. Entonces, este es el fenómeno que le pasaría a las proteínas. Se desnaturalizan por la temperatura y pierden agua. Y el agua que se pierde también se puede medir. Bueno, muy bien, espero que con esto estés aprendiendo sobre textura y sobre la unión del agua con otros solutos de diferentes tamaños en los alimentos. Finalizar la lección describiendo la hidratación hidrófoba, que también hay moléculas en los lípidos que se caracterizan por tener cabezas polares y colas no polares. Y es el caso en alimentos de los aditivos que se llaman emulsificantes, que pueden ser aditivos o pueden ser componentes naturales de los alimentos, como es el caso de las proteínas, de la lecitina, que tienen esas propiedades. Y entonces aquí, pues nada más recordarte, porque lo vimos en una lección anterior, que en las cabezas existen, por ejemplo, en este caso pueden ser grupos fosfato, que tienen carga negativa, grupos amino, que tienen carga positiva. Y eso hace que haya una polaridad en la cabeza de la molécula y ahí el agua se puede unir. Pero en cambio, en sus colas, que son cadenas hidrocarbonadas, que solamente son carbono hidrógeno, son totalmente hidrófobas, el agua no se puede unir. Pero lo interesante de estas moléculas es que tienen estas dos propiedades, que son polares y no polares en la misma molécula. Solamente que hay que identificar la cabeza polar para poder indicar que ahí se forma el puente de hidrógeno con el agua y en la parte de las colas no polares, pues no, no se forma un puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Bien, me puedes contactar, ya sabes a dónde. Hasta luego.